¿Qué te llevó a la piscina cubierta? Will dijo que había algo en su maletín. Encontré una llave que decía piscina cubierta de Bradbury. La única pista debe ser aquí. El edificio cerró hace muchos años. El lugar perfecto para mantener algo oculto. ¿Hora de que me cuentes lo que sabes? Tu hermano construyó algo para detener la fractura. Sé que debemos encontrarlo y sé que Monarch no quiere eso. Pero lleva su uniforme. Me gusta el pantalón. Sí, apuesto que también te gusta la paga. Estaba encubierta para reunir información. Tú supiste hace unas horas, yo me he estado preparando casi toda la vida. ¿No sabías que William era el dueño? Desconocía mucho de Will. Tenemos que encontrar la contramedida de tu hermano. Y rápido. Las cosas se empeorarán a medida que la fractura progrese. Y Monarch te buscará en cada rincón de Riverport. La llave de Will. Tal vez habrá esto. La llave no entra. Ok. Encontraré otra forma de entrar. Que sea rápido. Yo vigilaré que no venga nadie. ¿Puedes encontrar una forma de entrar? No deberíamos quedarnos aquí. La llave no entra. ¡Gracias! Es extraño Podría jurar que es el mismo taxi al que me subí cuando llegué a la universidad Es un taxi, todos se parecen, ¿cierto? Revisaré la matrícula en mi teléfono y veré si aparece algo, pero es poco probable ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí. Will usa el edificio para ocultar sus objetos personales. Bien, 17 de mayo de 1998. Una factura de mudanza por 12 mil dólares. Se me hace que trajiste más que solo cajas viejas. No es de extrañar que siempre salieras con cosas locas. Mierda. Vamos, Rodinger. Ven con Willy. Vamos, vamos, vamos. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, vamos a poner eso. Hola, Riverport. Soy Teresa Sedmak en lugar de Bobby Radford. Les alegraré el día con buenas noticias. Las víctimas que reciben la venida de la trajeta de unidad van a ser una venida. En cuanto a los que no sobrevivieron al ataque, aún no tenemos el número definitivo. Pero sabemos que la mayoría era personal de seguridad de Monarch Solutions, cuya acción rápida salvó incontables vidas civiles. ¿Tuviste suerte? Sigo en ello. De acuerdo, demos un vistazo. Aquí abajo. Buen trabajo. Este mensaje está dirigido a mí. 4 de julio, 2010. Bedwilder, este video es para ti. Me dijiste que me alejara de mi taller, pero no podía dejarla ahí. Regresé por ella y todo el lugar era una zona de desastre. La contramedida no estaba robada. ¿Pero qué? La caja, vacía. Tengo que saber que tú la tienes, porque si caen las manos equivocadas, su poder es incalculable. Nuestro futuro, nuestras vidas enteras dependen de ello. Esto no puede ser en vano. Sabes cómo encontrarme. Por favor, date prisa. ¿2010? ¿Pero qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Lo grabó para mí en el 2010? ¿Pero qué diablos? ¿Y dijo que la contramedida estaba perdida? No está bien. Tenemos que resolver esto. Sigamos buscando. 4 de julio, 2010. Bedwilder, este video es para ti. Me dijiste que me alejara de mi taller, pero no podía dejarla ahí. Regresé por ella y todo el lugar era una zona de desastre. La contramedida no estaba robada. ¡Mierda! La caja, vacía. Tengo que saber que tú la tienes, porque si caen las manos equivocadas, su poder es incalculable. ¡Ayúdame a quitarlo! Nuestro futuro, nuestras vidas enteras dependen de ello. Esto no puede ser en vano. Jack, tu hermano hizo ese video para mí. Por favor, date prisa. Pero nunca lo conocí en mi vida. Bien, eso sonó como si creyera que tiene su contramedida. Desearía, pero dijo que la robaron el 4 de julio de 2010. Alguien se la llevó. Espero que este lugar nos ayude a averiguar quién. Te daré el honor de apretar el botón. No puede ser. Esa es... Sí, eso creo. Otra máquina del tiempo. Esto lo cambia todo. Si podemos hacer que funcione, no necesitaremos esa contramedida. Podemos cambiarlo todo. ¿Qué tal si evitamos que la fractura suceda desde un principio? Podemos volver al ayer, deshacer todo en el pasado, antes de que ocurra. Nadie muere. Paul no usa la máquina. Monarch nunca existe. La fractura nunca sucede. Jack, espera. Pensémoslo bien. Así no es como... Puedo entrar a la máquina como lo hizo Paul. Yo le ayudé a activarla. Encendemos el núcleo, ponemos el corredor en su lugar y ajustamos la fecha. ¿Puedo hacerlo, Beth? No estoy tan segura de que podamos hacer esto sin la contramedida. Pero tienes razón. Necesitaremos la máquina. Bien. Empecemos con el núcleo. Ah, ¿alguna explicación? ¿Alguien? Tuve como visiones de la máquina en su taller. Debió esconderla ahí. Oye, parece que puedo reiniciar el núcleo desde aquí. ¿Seguro que sabes lo que haces? No tengo idea. Pero le ayudé a Paul a configurar la máquina en la universidad. Lo que causó la fractura. Mira, Will sabía que los cálculos eran incorrectos. Ojalá eso signifique que sabía lo que hacía aquí. Will nos estaba guiando a esto. Debemos probarla. El núcleo es lo que debemos instalar primero. Esta podría ser la clave para encontrar la contramedida. Ya veremos. Sigue reiniciándose. Ya se reinició el núcleo. Tenemos que activarlo desde la cabina de control. Según el monitor, los controles están aquí. Aquí vamos. ¿Qué fue eso? Está bien. Está bien. Todo está bien. Funcionó. De verdad funcionó. Bien. Ahora activamos el corredor. Ok. Esa cosa no debería estar expuesta así. Sí. 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 El corredor se activa con una llave. La llave de Will. Gracias, Dios. ¿Se supone que eso es normal? ¿No hizo la llave de Will? Sí. Es la llave de una máquina del tiempo y la dejó en la cajuela de su auto. Básicamente así es, mi hermano. Eso no sonó bien. Mierda. Esperemos que aún funcione. No, 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 no. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Tan cerca. Lo intentaré. ¡Claro que no! ¿Viste lo que pasó? La máquina va mal. No lo sabemos. No estás calificado. Lo que hagas solo va a empeorar las cosas. No podemos dejar de tratar. Perdiste gente. Estás enojado, lo sé. Pero esto no sobrepasa. No podemos repararla. Pero conozco a alguien que sí. Sofía Amaral. La científica de Monarch. Vi su video cerca de la zona. Investiga a Cronon para Serene. Estará en la fiesta de Monarch, pero la seguridad es impenetrable. Será imposible acercarse. A menos que esté invitado. Paul dijo que esperaba verme en la fiesta. Creo que no fue una invitación amistosa. Jack, no. 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 ¡Suscríbete al canal!